Ay, no sé por qué me siguen tratando como una niña. Las tías, flora, fauna y primavera. Nunca quieren que haga amistad con nadie. Pero saben, amiguitos, las he engañado esta vez. Conocí a alguien muy especial. ¿A quién? ¿A un príncipe? Pues es alto y muy guapo. Y tan romántico. Caminamos juntos y hablamos de tantas cosas bellas. Y antes de despedirnos, me tomó en sus brazos. Y entonces desperté de mi sueño. Sí, fue solo un sueño. Pero dicen que si una sueña con algo más de una vez, es seguro que se realiza. Y yo lo he visto en mis sueños tantas veces. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.